Con la presentación de más de 170 eventos artísticos y culturales, así como la participación de 3.000 artistas, tanto locales, nacionales e internacionales, el festival, que se llevará a cabo del 19 al 25 de julio, se presentará en 83 sedes, tanto en el área urbana como en comunidades rurales. El Edir Saltillense destacó que estas acciones se suman para mantener la paz y tranquilidad en el municipio. Para fomentar la cultura, el deporte, la recreación, el turismo y que este gran festival se suma a este compromiso y también a una estrategia paralela para mantener a Saltillo en paz y en armonía. Con 170 actividades, creo que eran las que había, vamos a estar en muchos lugares, en la ciudad, en los ejidos, en los centros comunitarios, incluso vamos a ir al reclusorio, también a tener algunas actividades ahí con los reclusos. Y bueno, este festival se está logrando gracias a la participación de 4.000 personas que están participando. Artistas de la talla de Francisco Céspedes, María Rojo, Alberto Estrella, Angeli Caragón, son parte del elenco artístico que busca convocar a más de 120.000 asistentes, con lo que se confirma que Saltillo es de las ciudades más competitivas del país, destacó el alcalde. Si bien somos una potencia económica nacional, donde estamos en los primeros lugares del IMCO, del INEGI, también tenemos una gran riqueza cultural que se va a exponer en esta ocasión a través del festival y esperamos la visita de arriba de 100.000 personas que puedan disfrutar de este gran festival que ofrece Saltillo. Con imágenes de Miguel Cerda para RCG Informa, Carlos Hernández.